¿Cómo funciona? Y a la vez, ¿cómo ha ayudado la inteligencia artificial a la gestión de la pandemia? Perfecto, genial, me parece muy buena. Y luego, a raíz de eso, al siguiente sería, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en la futura era post-COVID? ¿Qué otras aplicaciones de la inteligencia artificial van a aparecer en el futuro? Perdonad, ya estamos en vivo, ya tenemos 59 espectadores ya cuando... José Luis, ya estamos en vivo con 59 espectadores. Con 59 espectadores, vale, perfecto. Cierrame la puerta, porfa. Ya está todo funcionando. 61 veo yo. Van subiendo, según van entrando, van subiendo. Van subiendo ya, ¿no? Bueno, entonces, Xavi, iríamos un poco así, ¿no? Perfecto. Tenemos una hora y luego tú te... Y luego, por otra parte, pues la gente nos mandará, ya nos está mandando algunas preguntas. ¿Me puede ir por correo? O WhatsApp. ¿Sí? Ya este... Alex Artaza nos saluda y Begoña Nogueira dice que se nos oye perfectamente. O sea que vamos bien. Arroba. Esto, Xavi, antes de empezar, que te dé recuerdos de parte de Pedro Luis Urierte. ¡Hombre! Me ha dicho, dice, por favor, yo no voy a poder estar, pero por favor dale recuerdos. ¡Ay, qué pena que no esté! Sí, sí, sí. Bueno. Nada, pues devuélvele los recuerdos. Un abrazo, dile de mi parte. Muy bien. Solemos estar en contacto por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, a mí también me suele mandar. Yo trabajé con él en Innovasque. ¿En LV? No, en Innovasque. Ah, en Innovasque. Vale, vale, vale. La última etapa de nuestra vida profesional. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos. Cuando quieras. Oscar, ¿cómo lo ves? Hombre, estás con tú también. Sí, ya estamos con la sala con 67 personas, bien dos. Vale, pues empezamos entonces. Entonces, bueno, esto, Arrachal León, Gustio y Eta, Esquerri, Casco, Gurekin, Ego, Teagaitik. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Después del parón de marzo y abril, hoy recuperamos la actividad de las conferencias de debate de forma online. De forma online, debido a la situación de la pandemia y de mano de la tecnología que estamos experimentando. Estos dos temas, la pandemia y la tecnología, son las claves de la ponencia de Xavi Uribeche-Barría, titulada La era del post-coronavirus, la era de la inteligencia artificial. Xavi es mentor en Side Business School de Oxford University. El MIT Technology Review lo considera como entre los mejores innovadores menores de 35 años. Ha sido, asimismo, incluido por el país en la lista de las 100 personas más influyentes de Iberoamérica y el Instituto Choiseul, supongo que sea francés, lo han incluido en la lista de las 11 líderes del futuro en 2018 y 2019. Xavi Uribeche-Barría es fundador y CEO de Serpa AI, Inteligencia Artificial. Serpa AI es una empresa vasca líder en servicios de inteligencia artificial con más de 15 años de existencia. Esto me lo he inventado, no sé si son 15 años. No, son 12. Y bueno, me ha encantado que digas también que estoy entre la lista de MIT, la de TR35, de menores de 35 años. Lo estuve hace 4 años. Ah, lo estuviste. Ya, el lunes cumplí 39. Está bien, está bien. Vale. Está reconocido como una de las 10 entidades Serpa AI más relevantes en inteligencia artificial junto con nada menos que Google, Amazon, IBM o Microsoft. Supongo que vuestra cotización en bolsa no llegará a estas otras, pero... No, no, de hecho todavía no estamos en bolsa, pero bueno, todo llegará. Bien, por último, y dado que la asistencia sobrepasa la centena, en este momento estamos conectados prácticamente 80 personas. Joder, ¿qué? Hemos optado por que las preguntas sean planteadas de forma escrita al final de la ponencia. Vale. El icono Preguntas y Respuestas visible al bajar el ratón en la parte inferior de la pantalla. Y vosotros elegís, por ejemplo, las más relevantes. Eso es. Y el moderador en función del tiempo, porque queremos que todo termine en una hora, pues iremos escogiendo las preguntas. Muy bien. Y tú las podés ver también, si quieres, y verlas. Vale, vale, vale. Bueno, os dejo a vosotros. Espero disfrutar de esta experiencia online, de la mano de tan excelente ponente, con un tema tan de vanguardia en la línea de los temas frontera que el Club de Roma siempre hemos ido tocando. Y como entendemos que será mejorable esta transmisión online, no dudéis en hacernos llegar vuestras sugerencias o comentarios posteriores. Vale. Vale, Xavi. Entonces, iniciamos el tema. Mi primera cuestión sería, ¿qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? Vale. ¿Y qué papel o cómo ha ayudado la inteligencia artificial en la gestión de la pandemia? Os cuento, os cuento. Lo primero, es que ricas con vosotros. Bueno, a Racha del León y es que ricas con vosotros. A todos los buenos amigos que tengo en el Club de Roma. Bueno, entre la gente del Club de Roma, como ya sabéis. O sea, que muy agradecido de esto. Así que, nada. Un abrazo. Es un placer tenerte a ti, ¿eh? Sí. No, no. Y a mí estar con vosotros. Porque, joder, todas las personas que has dicho desde Pedro Luis, bueno, Yona Rieta que me llamó para toda esta historia. Estoy viendo a Tonchu por ahí. Y no sé. O sea, gente, toda la gente que estoy viendo, pues son conocidas. Y vamos, y es un honor poder estar aquí con gente tan ilustre y gente que ha hecho tanto, ¿no? Por los demás y por el bienestar, ¿no? De todos. Así que, vamos. Ojalá lleguemos a la mitad de la mitad de lo que han hecho todas estas personas que hemos nombrado. Y muchas que me estoy dejando que seguro que están por aquí. Y eso. Incluso Mi Aita también está, que es un... Eso, eso te iba a decir. Él es el genio de la familia. Los demás intentamos seguir un poquito sus enseñanzas, ¿no? O sea, que nada. Pues muy orgulloso de poder estar aquí con vosotros. ¿Vale? Nada, pues a ver, os cuento un poquito. Y luego os cuento un poquito también sobre Serpa, quizá, para el que no conozca, ¿no? Vale. ¿Os parece? Perfecto. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, yo suelo decir que la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina, simplificando todo, ¿eh? Sí. De imitar el intelecto humano, ¿no? Hay cualidades que hasta que surgió la inteligencia artificial eran exclusivamente de los humanos, como podría ser, pues, razonar, aprender de cierta experiencia, creatividad, todo este tipo de cualidades, hasta que surgió la inteligencia artificial eran casi exclusivamente de los humanos, ¿no? Ahora, con la inteligencia artificial se puede hacer eso. Puede una máquina aprender de cosas, puede razonar, puede hacer muchas cosas, ¿no? También suelo decir que la inteligencia artificial no es... Muchos lo asocian o lo asociamos o lo asociábamos a robots futuristas o a máquinas que hablan como las que vemos en las películas de Hollywood, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial es mucho más que eso, ¿vale? Es una herramienta que ya nos está ayudando en el día a día, os voy a poner varios ejemplos. Es una herramienta que debe ser, yo pienso que debe ser una herramienta para empoderar al humano, no para sustituirlo, para ayudar a que su vida sea más fácil, para aumentar sus capacidades, ¿no? Las capacidades de un humano. Un humano, algo que... Ahora os pongo un ejemplo, por ejemplo, en salud. Os pongo varios ejemplos de cómo nos está ayudando actualmente en la vida diaria de cada persona, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a ahorrar mucho tiempo. Yo cada vez que desbloqueo el móvil con mi huella dactilar, ahí hay algoritmos de inteligencia artificial por detrás. Ya ni te cuento si lo hago con mi cara. Estos nuevos, todos los dispositivos móviles nuevos, pues traen ese reconocimiento facial que hace desbloquear el móvil. Cada vez que saco una foto con el móvil, para generar esa fotografía, los píxeles, hay mucha inteligencia artificial por detrás. Cuando voy en un parking, os habréis dado cuenta, os habrá pasado, que pago el ticket del parking, voy a salir y ahí va. Si se me ha abierto la barrera, sin meter el ticket. No he tenido que meter el ticket y se me ha abierto la barrera. O sea, no he tenido que abrir la puerta a todo esto que nos pasaba antes. Eso es porque ha leído nuestra matrícula y ha sabido que ya estaba apagado ese coche y nos ha dejado pasar, ¿no? Y nos ha ahorrado un poquito de tiempo. Todas estas cosas que en la vida cotidiana nos ayudan a que sea más fácil, tienen inteligencia artificial por detrás. Y por no hablar de todas esas aplicaciones mucho más sofisticadas, como por ejemplo, pues para el sector de la salud, ¿no? Cánceres que un ojo humano no puede detectar en una radiografía, quizá una máquina lo pueda hacer. De hecho, actualmente hay sistemas trabajando que en combinación con el humano, el humano es capaz de detectar el 95, por ejemplo, por ciento de esos cánceres en una radiografía, pues se puede aumentar la precisión y aumentar un poquito hasta un porcentaje más. Y esto estamos hablando de salvar muchísimas vidas, miles de vidas, ¿no? Si del 95 pasa al 97, ¿no? Y ya ni qué decir que si a una persona se le ha pasado ver alguna cosa. Entonces, por eso digo que es una herramienta que también aumenta el potencial humano, ¿no? Lo que un ojo no puede ver lo ve, ¿no? Lo ve la herramienta, la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que también quería contar, ¿no? Que lo vemos muy lejano, muy robots. Siempre me hablan, cada vez que me hablan de inteligencia artificial me hablan de robots y yo les digo que no nos tenemos que ir tan lejos, que está ya en nuestras vidas y nos está ayudando, ¿no? Entonces, hay muchísimas aplicaciones que se pueden mejorar utilizando la inteligencia artificial. Y Serpa, nuestra empresa, pues está en eso, ¿no? Actualmente, pues, bueno, nuestra sede está aquí en Herandio, estoy ahora mismo en la oficina. Y nada, empezamos siendo un asistente digital tipo Siri, estas máquinas que hablan que he comentado antes y hemos ido evolucionando hacia una empresa de servicios de inteligencia artificial. Hemos incorporado a tanta gente tan buena, hemos incorporado a muchos desarrolladores, pero también doctores de inteligencia artificial que han venido de todas partes del mundo, de todos los centros tecnológicos más importantes como el CERN en Ginebra o el Instituto Max Planck en Alemania o la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y hemos ido desarrollando muchísimo conocimiento que este año es el que toca ya mostrar al mundo todos los desarrollos que hemos hecho que ya facilitan la vida y que van a poder usar otras personas. Todos estos desarrollos, os doy una primicia, los anunciaremos casi con total seguridad en junio. Teníamos pensado presentarlo en Bilbao el 29 de abril en el Teatro Campos y entre esos invitados iban a estar las nuevas incorporaciones que hemos hecho a Serpa. Ahora que ha hablado el asistente digital tipo Siri, pues el creador de Siri y el exdirector técnico de Siri, que ha estado 10 años trabajando en Apple, se ha incorporado a nuestra compañía, lo anunciamos el año pasado. Y es uno que trabaja con nosotros, se llama Tom Gruber. Hace unos meses hemos anunciado otra incorporación, que es una mujer que ha cambiado el mundo de la tecnología. Ha sido la directora de marketing del Macintosh en Apple, después se fue con Steve Jobs a Next y después hizo el primer dispositivo móvil en General Magic. Esta mujer es brillante, yo la conozco desde hace tiempo. No sé si habéis visto la película de Steve Jobs, una película fantástica de Danny Boyle, que sale, el actor es Fassbender, se llama, pues hay una mujer que es prácticamente la protagonista de esa historia, aparte de Steve Jobs, que se llama Joanna Hoffman, que Kate Weaslet, la chica esta, la actriz que hace en Titanic, hace de ella. Es decir, si veis la película, esta es la mujer que hemos incorporado y es, vamos, es una superestrella para mí y tiene, sobre todo, tiene una cosa que otros no tienen muchísimo sentido común. Y es muy fácil y aprendo mucho, aprendo cada día de ella. Y nada, pues habrá también en prensa, lo anunciamos justo antes del confinamiento, con unas fotos en Urdaibay que nos sacamos y tal. Y iban a venir estos personajes, pero también iba a venir John Scully, que ha sido el consejero delegado de Apple durante mucho tiempo, presidente de Apple y de Pepsi, venía aquí, es amigo también, amigo mío desde hace tiempo y he hecho una mano, iba a venir. Y hemos tenido que cancelarlo todo esto por el tema del coronavirus y haremos algo online en junio, ¿vale? Javi, tú has hablado de servicios de inteligencia artificial, que habéis derivado. Sí. ¿Nos podrías comentar algún servicio cara a la pandemia, a la gestión de la pandemia que habéis podido desarrollar? Efectivamente, efectivamente. Estos servicios de la pandemia tienen principio y fin, es decir, no van a tener recurrencia, pero bueno, os cuento, mira. Cuando ocurrió esta crisis, nos pusimos en contacto con las instituciones y dijimos, mira, estamos aquí si necesitáis para ayudar de manera altruista. Nosotros tenemos un conocimiento muy grande de inteligencia artificial y creemos que la inteligencia artificial es tan importante o casi tan importante como la medicina para parar esta pandemia o por lo menos mitigar los daños, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, rápidamente, el gobierno vasco y Osakirecha dijeron que sí, efectivamente, que les interesaría nuestra ayuda y empezamos a hacer una plataforma para ellos, una plataforma en la que predecía, pues, cómo iba a evolucionar la pandemia. ¿En base a qué? En base a qué. Ahora te cuento. Mira, realmente, íbamos a hacer de muchos, iba a evolucionar, pues, como en infectados, en fallecidos, en todo esto, ¿no? Pero resulta que lo que nos dijeron desde Miquel Sánchez y la consejera de Canemurga e incluso en Nacari, pues, bueno, pues, todas las urgencias que tenían en aquel momento, ¿no? Las urgencias eran que lo más urgente no era saber el número de infectados, sino saber el número de UCIs que se iban a necesitar a siete días vista. Si es posible por cada provincia y si es posible por cada hospital. Es decir, tenían recursos limitados y tenían una capacidad de cinco o seis días para reaccionar y moverlos de un sitio a otro o preparar UCIs nuevas, ¿vale? Si tuviera una plataforma que le puede decir en tal hospital o en tal o en Guipúzcoa se van a necesitar 77 UCIs dentro del día tal, pues, eso ya era un logro, ya era una ayuda muy potente, ¿no? Entonces, pues, nos empezamos a centrar en tratar de solucionar ese problema. Pusimos un equipo potentísimo a trabajar y empezamos, dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Pues, bueno, pues, lo que empezamos a mirar es en el resto del mundo lo que había pasado. Y encontramos regiones parecidas en Italia. Estas regiones eran como la máquina del tiempo porque llevaban semanas de adelanto. Entonces, podíamos saber cómo se había comportado en otros sitios y podíamos probar los algoritmos que desarrollábamos a ver si acertaban lo que había ocurrido en Italia. Y efectivamente acertaban. El número de UCIs lo clavaban. Y nada, pusimos... Eso era en función del número de infectados, del volumen de la población, de la movilidad de la población. Se usan, bueno, un montón de... ¿Cuántas variables, más o menos? Muchísimos parámetros. ¿Cuál, perdona? ¿Cuántos parámetros? No lo sé, no te sé decir, pero... No tan importante como los parámetros es tener un histórico. Un histórico de esos parámetros. Entonces, ¿qué quiero decir con histórico? No solo tener datos de ayer, sino tener datos del último mes, por ejemplo. Claro, ahí teníamos un problema. Entonces, lo que hicimos es ir localizando e ir teniendo de otras regiones hasta que tuvimos datos de osaquidecha que ya servían para alimentar nuestros modelos. Pero más importante que eso es tener un histórico, por lo menos de un dato, del dato que queramos sacar de las UCIs, un histórico. Y además, tenerlo muy, muy preciso y muy, 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 muy bien curados los datos, digamos. Sí. Bien. Bien, Xavier. Fundamentalmente era este programa de predicción o esta aplicación de predicción la que habéis podido ayudar cara a la pandemia, ¿no? No. Mira, eso es con lo que empezamos. Pero ahí hemos tenido que ir evolucionando la plataforma porque, claro, eso es lo primero que necesitaban. Pero según iba avanzando la pandemia, pues tuvimos que ir evolucionando esta plataforma. La fuimos evolucionando a calcular el número de infectados, a calcular el número de fallecidos, a tratar de calcular dónde iba a ser el siguiente foco. Es decir, hemos ido alimentando de muchos más datos, incluso de datos, de otra serie de datos que nos podía proporcionarnos aquí de hecha. Y para la fase de la desescalada, pues ahora está siendo clave, pues, por ejemplo, la aplicación que han sacado, pues para poder sacar, pues desde los síntomas hasta, de los sintomáticos, cuántos pueden dar positivo, de esos positivos cuánto, o sea, cómo va evolucionando todo eso, ¿no? Como, o sea, desde un sintomático, una serie de sintomáticos, cuántos de esos creemos que pueden dar positivo, cuántos de esos que dan positivo se pueden complicar y pueden estar en el hospital, y cuántos de esos pueden ser, pueden necesitar una UCI. Y luego, pues bueno, pues evidentemente es triste, pero también el tema de fallecidos, ¿no? Entonces nos puede dar un dato, un dato... ¿Y hacéis simulaciones de qué es lo que puede ocurrir con las diferentes medidas a tomar? Es decir, si, por ejemplo, abrimos los bares, si, por ejemplo, abrimos las pistolas... Claro, hay una serie de modelos epidemiológicos que se pueden utilizar para poner diferentes tipos de confinamiento, pues se pueden sacar diferentes escenarios, evidentemente, evidentemente. Es muy complicado luego porque es que aquí entran infinidad de factores, entre el calor de verano que no se sabe cómo va a afectar al virus, entran los paliativos, si se ha inventado un fármaco que ayude a que no... a, yo que sé, a cortar el tiempo de la hospitalización o a que no haya fallecidos. No sé, hay la vacuna, evidentemente, pero esto llegará mucho más lejos. Entonces, ahí hay muchísimos, muchísimos factores, no solo el confinamiento, sino hay factores externos que también afectan muchísimo a estos, digamos, a estas predicciones. Supongo que los hábitos culturales de relacionarse con las personas será uno de los temas también a tener en cuenta. Déjame un segundo, perdona. Oye, a ver... Sabis, has desconectado el micrófono, Sabis. Sí, parece que, supongo que querrá introducir alguna presentación o alguna cosa de esas. Y ha desconectado el micrófono y el vídeo. Bueno, la... Sí, sí. Bien, Sabis. Es que, no, no, me estaban llamando a la puerta y llevaban desde el principio y quería saber a ver qué es lo que pasaba. Muy bien. Bueno, Sabis, pasamos, si quieres, al siguiente tema. ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial en la era post-Covid? Vale. Lo mismo que te he comentado antes. Te voy a hablar de la era COVID también. O sea, no solo lo que hemos hecho nosotros está sirviendo a la humanidad, sino hay infinidad de empresas que están ayudando muchísimo y utilizando inteligencia artificial. Es decir, están ejemplos de otros países y están ejemplos de otras compañías como Alibaba, que eso que os he contado que un ojo humano no puede detectar, Alibaba lo que ha hecho es eso, pero además acortarlo mucho en tiempo. Por ejemplo, con una tomografía del pulmón, un sistema que ha inventado Alibaba con inteligencia artificial es capaz de detectar el coronavirus en tomografías en solo 20 segundos, cuando cualquier método tradicional son 15 minutos. Son 15 minutos. Entonces, están ayudando en diagnóstico, están ayudando para la vacuna, para descifrar el genoma del coronavirus, se ha utilizado la inteligencia artificial. Ha reducido muchísimo también los tiempos para descifrar este genoma. Entonces, todo eso está ayudando. En la era post-coronavirus, pues está claro que la inteligencia artificial jugará un papel importantísimo a partir de ahora. Como he dicho, está ya en muchas cosas, pero cada vez lo va a estar en más. Yo pienso que también ha ayudado toda esta crisis, digamos, a darnos cuenta de qué importante, aparte de la medicina, qué importante es la tecnología para salir de una pandemia o para que no ocurra. Fijaros que antes de que las autoridades chinas alertaran de la presencia del virus, ya la empresa canadiense Blue Dot, sus algoritmos de inteligencia artificial, habían detectado que había ese foco o esa posibilidad de un virus en Wuhan. O sea, que días antes de que lo hubiera anunciado las autoridades chinas. O sea, que fijaros lo importante que es si trabajamos todo esto, si le damos importancia realmente, lo importante que puede ser en la era que viene ahora. Entonces, pues bueno, pues yo suelo decir que un virus biológico casi nos ha hecho dar cuenta de lo importante que es la tecnología. Y seguramente este virus hará un cambio de era, no solo en la inteligencia artificial, sino la tecnología en general. Estamos viendo que ha ayudado la tecnología en general durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento, sin la tecnología, sin esas videollamadas con familiares y amigos, sin todas las cosas que se han hecho online, hasta el teletrabajo, educación online, se han dado las clases todas prácticamente online, ¿no? Estamos viendo que la tecnología ha servido para que el mundo no se pare y también psicológicamente, digamos, con este tipo de videollamadas, este tipo de cosas, pues para pasar un poquito mejor la pandemia sin tener, ¿no? Tratar de pasarla de una manera psicológicamente un poquito mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso. Pero bueno, también te digo una cosa, que cada vez yo creo que también estoy viendo toda la necesidad de lo que los humanos necesitamos, este contacto, ¿no? El contacto con las personas. El primer día que salí a pasear después del confinamiento, ¿no? Que dejaron el primer día, creo que fue un sábado. Bueno, y ahora también, o sea, todavía sigue. Yo paseaba por mi pueblo, por Algorta, me cruzaba con un montón de gente y todo el mundo se paraba a saludar, a hablar, a hablar, a hablar. Yo ahora muchas veces cuando quiero concentrarme en algo o dar un paseo, me voy entre calles para no encontrarme con gente, ¿no? Fijaros que estas mismas personas que tanto se paraban a hablar, dos meses antes, pues igual nos hubiéramos cruzado y nos hubiéramos saludado, justo, justo, nada, saludando con un aupa, ¿no? Y sin embargo, la gente, en cuanto empieza a haber contacto, o sea, la gente estaba feliz, ¿no? Estamos viendo que necesitamos este contacto, ¿no? O sea, es decir, la tecnología nos puede ayudar en esta búsqueda de la felicidad, pero nunca, tiene que ser, es un medio, ¿no? No, es un facilitador, pero realmente lo que nos hace ser felices son otro tipo de cosas, ¿no? Que las máquinas o la tecnología normalmente no nos lo puede dar. Claro. O sea, que tú lo que estás planteándonos es que en la era post-coronavirus, por una parte, valoraremos más la herramienta de la inteligencia artificial, porque nos ayudará más en nuestras predicciones o en saber los temas, pero también nos ha permitido valorar mucho más el contacto y la relación personal, ¿no? Pues quizás sí, yo creo que sí. Ah, bueno, eso un psicólogo lo podrá decir mejor, pero yo estoy viendo eso, que la gente pues está más, ¿no? Si tú les dices hace dos meses o tres meses una cosa tan simple como salir a la calle si les haría sentirse feliz, pues probablemente te dirían que no, ¿no? Que vaya chorrada me estás diciendo, ¿no? Que como salir a la calle que me hace sentir feliz, pues fíjate, ¿no? Cuando no lo tienes, lo que valoras y lo que te cambia, ¿no? El ánimo, solo eso. El simple hecho de salir a la calle. Xavi, hemos hablado del sector fundamentalmente de la salud, pero ¿qué otras aplicaciones de inteligencia artificial van a aparecer en el futuro, intuyes que van a aparecer en el futuro y en qué sectores van a ser los más beneficiados? Tú que estás metido en el mundo este del top de los de la inteligencia artificial. Sí, bueno, ese es un ranking. Hay muchos rankings, hay otro. Yo creo que el más prestigioso es el top 100 de CB Insights que, bueno, que también lo replica Fortune, la revista Fortune, que también estamos, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Qué sectores? O sea, mira, todos los sectores se van a beneficiar, pero ya que estamos en el Club de Roma, pues te voy a hablar sector de salud totalmente. Es decir, el sector de la salud, o sea, la inteligencia artificial va a revolucionar el sector de la salud. Hay que solucionar una parte que es, y nosotros llevamos años trabajando, y quizá en junio anunciemos algo muy potente en este sentido, hay que solucionar el tema de la privacidad. Los algoritmos de inteligencia artificial aplicados a salud pues tienen un problema, que son las regulaciones, y es que tiene que ser así. La regulación en temas de salud, de enfermedades o radiografías, no se puede enviar para alimentar un sistema que aprenda, no puedes salir, ¿no? Entonces, hay que cumplir unos requisitos de privacidad que quizá la inteligencia artificial pueda resolver, pero si resolvemos esto, se puede dar un salto de gigante. Se están utilizando muchísimos algoritmos para diferenciar animales o cosas en las fotos. Pues tú imagínate esto aplicado a enfermedades, y no solo en radiografías o en tomografías o en lo que sea, sino imagínate llevar algún reloj o una pulserita que está midiendo ciertos indicadores que ahora no sabemos que indican que va a dar un infarto, pero si tú tienes a no sé cuántas miles de personas y has visto qué indicadores le han cambiado justo antes de darle un infarto, pues quizá nos pudiera decir, Xavi, vete al hospital que te va a dar un infarto en dos horas. Vas al hospital y reduces muchísimo o aumentas tus posibilidades de sobrevivir ante un infarto. Es decir, todo lo que se pueda seguir con patrones que quizá un humano no lo pueda hacer, pero una máquina puede procesar muchísimos más datos y cruzar muchos datos y tratar de esto, pues ahí puede mejorar muchísimo. El sector también, bueno, todo el tema del medio ambiente que estamos, ya te digo, también es un sector clave que se va a beneficiar de la inteligencia artificial. Esto es lo que comentaba en la cumbre que hubo en Madrid, que iba a ser en Chile y que hubo en Madrid, del cambio climático de Naciones Unidas. Esto lo comenté allí. La inteligencia artificial tiene la capacidad de ayudar a resolver los desafíos urgentes que tiene la humanidad. Fijaros, por ejemplo, os pongo un ejemplo que está aquí bien cerquita, Asti y Tecnalia. Pues haciendo unos algoritmos, yo estuve ahí en Urdaibay, que tienen un centro, y lo dije Rogelio, y está genial. Y tenían unos desarrollos hechos para localizar plásticos en el océano. Pues saber dónde van a aparecer esos plásticos. Tú ya sabes que, bueno, pues en el Pacífico hay zonas donde pueden aparecer para ir a recogerlos, ¿no? Pero vamos, que en temas de medio ambiente hay, vamos, un campo, por ejemplo, en ahorro energético. Joder, si tuviéramos un sistema inteligente que fuera capaz de balancear y de saber cuando tú llegas a casa, cuando que encienda la calefacción, que se apague, cuando tú no estás usando una habitación, que gestione todo eso, las luces, la calefacción, la lavadora que la ponga cuando hay menor consumo, cuando, no sé, todo esto se puede gestionar muchísimo, por no decirte en las ciudades, que hay luces encendidas por sitios donde no pasa nadie, que hay energía derrochada por todas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a gestionar todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esos dos sectores en todo el tema del medio ambiente, y salud se van a beneficiar tremendamente, pero vamos, que todos los demás también, todos los demás también. O sea, por lo que dices, fundamentalmente, todos aquellos temas donde sea necesario un análisis holístico, donde intervienen cantidad de factores y diferentes puntos de vista, va a ser la clave para donde se va a poder aplicar la inteligencia artificial de forma eficiente, ¿no? Sí, pero muchas veces no sabemos que intervienen esos factores, es decir, no todos aquellos que intervienen esos factores, es que en casi todas las decisiones intervienen un montón de factores, hasta en lo que yo estoy diciendo, mi cerebro está haciendo algo, sus neuronas que están determinando lo que yo voy a decir en el futuro, ¿no? Entonces, y lo que tú me has preguntado también ha cambiado, o sea, influye en lo que yo vaya a decir, ¿no? Entonces, todo tiene, o sea, y lo que pasa es que no sabemos, no sabemos que, cuáles son los factores que influyen en darte un ataque cardíaco, pero igual hay unos factores que no los hemos descubierto, que una máquina puede descubrir, incluso, esos factores y que, y que, y que nada, y que nos ayudan a predecirlo, eso es. No solo es aquellos que intervienen, sino también nos ayuda a buscar esos, esos factores que intervienen. O sea, que tú crees, por lo que implícitamente lo que nos estás diciendo es que toda la tecnología de tratamiento de datos y la sensórica para determinar determinados nuevos factores está ya bastante desarrollado como para, como para avanzar en la inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho, pero vamos, hay un, también para avanzar muchísimo, hay para avanzar muchísimo, es que cualquier, vamos, sensórica puede haber muchísimo, o sea, temas, he estado viendo temas también de diabetes, de cosas, de, para medirlo a través de, sin tener que pinchar, a través de, hay sensores ahora que están saliendo, pero hay muchísimo campo ahí para que no tengas que, ni que, ni que pinchar, que te pueda medir el azúcar en la sangre, nada, sin, sin tener que, sin tener que mirar, o sea, solo mirando la piel, o sea, hay, hay maravillas que se están desarrollando ahora pero que no están, no están terminadas. Yo creo que en sensórica hay un campo tremendo todavía por hacer, Otra cosa es que con lo que hay ya se puede hacer mucho, eso sí, eso también. La verdad es que nos estás dejando un poco, te iba a hacer la última pregunta de cómo puede ayudar la inteligencia artificial al ser humano, pero creo que casi nos la has ido contestando a lo largo de tu presentación, si quieres, pasamos a responder a algunas de las preguntas que nos están llegando. Venga, fantástico. La pregunta, una que nos hace Aitor Uribeche Barría, hombre, se pedía como yo, se pedía como tú, es creatividad a través de la inteligencia artificial, casi igual o superior a la humana. Ahora, actualmente, la humanidad es muy superior actualmente. A ver, actualmente, mira, el punto donde una máquina, dicen los expertos que yo no me considero un experto, en el punto donde dicen que una máquina va a ser más inteligente que el cerebro de un humano es el punto de singularidad que le llaman, el punto donde pasa a ser la máquina más inteligente que el humano. Este punto, los expertos lo sitúan en el 2045. Joder. O sea, que estamos ya, o sea, esto que se va, que una máquina, el Terminator este que va a ser no sé qué, o el Matrix o todas estas cosas, parece que van a llegar antes de lo que pensamos, pero tampoco es así, tampoco es así. Yo creo que para muchas cosas estamos mucho más lejos y para otras estamos mucho más cerca. Es decir, la inteligencia artificial no se parece a la inteligencia humana. Tengo la suerte de tener muchas, muchísimas conversaciones casi semanales con Rafa Yuste, que es uno de los neurobiólogos más importantes del mundo. Es el ideólogo del proyecto PRAIN de Obama, que es el homólogo, digamos, al, el, el, vamos a decir que es como el de, el proyecto del genoma humano, pero el cerebro, es decir, vamos a tratar de descifrar el cerebro, es como vamos a tratar, entonces, casi les dio un cheque en blanco Obama y dijo, venga, vamos a tirar para, se llama el proyecto PRAIN de Obama y es el ideólogo. Este es Rafa Yuste, vive en Nueva York, da clases en la Universidad de Columbia y tiene su, tenemos referencias de él, hemos estado en contacto para ver si nos podía venir a dar una charla, pero nos ha cogido el coronavirus por medio. pues ya hablaré con él, ya hablaré con él, de hecho mañana tengo que hablar con él, o sea que, pero tengo, tengo mucha amistad con él y también estamos en un proyecto en conjunto en el cual estamos tratando de hacer un código deontológico para, y esto lo estamos moviendo con instituciones, universidades, gobiernos, incluso lo queremos llevar a Naciones Unidas, para que todo el mundo que se dedique a la inteligencia artificial y a la neurobiología tenga que seguir una serie de normas, una serie de pautas, ¿no? Es el, en analogía con el código hipocrático de que todos los médicos tienen que hacer o es un código deontológico de normas básicas de que hay que cumplir todo el que se dedique, todo el que se dedique a esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que te estaba contando, vamos a hacer, el punto de singularidad 2045, ¿qué pasa? Que el cerebro humano no se parece al cerebro, a una máquina, es una incógnita cómo funciona y cada vez que hablo con Rafa me quedo más alucinado de la máquina tan fascinante que tenemos aquí en nuestra cabeza, ¿no? Es una máquina que consume muy poquito, consume muy poquita, como una bombilla de, ahora no recuerdo, pero de pocos vatios y nada, o sea, es comparado con un cerebro de un ordenador, fijaros que DeepMind, conocéis este juego de AlphaGo que ganó al humano también, ¿no? Que no es como apareció al ajedrez, vamos a decir, no es muy parecido, pero bueno, para que nos hagamos una idea, pues eso consumía, es que ahora no recuerdo, pero como una ciudad entera, o sea, casi, casi, o sea, el, 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 el esto, o sea, te puedo decir los vatios o los kilovatios porque lo tengo apuntado, lo tengo apuntado, hice la comparativa y dije, guau, qué pasada, sí, esta máquina ha ganado el humano, pero cuánto consumo de energía ha hecho, ¿no? Entonces, en consumo de energía estamos a años luz de, de lo que es un, un cerebro humano. En, en, en otras cosas ya la máquina es capaz de, de hacerlo mejor que el humano, ¿no? En, en detectar algo en una fotografía muy, en, quizá, quizá lo hace mejor, pero a costa de qué, de ver muchísimas, muchísimas, de alimentarlo con muchísimas fotografías. El humano es capaz de, fijaros, os pongo un ejemplo, yo a un niño de 5, 7 años le enseño que no ha visto nunca un elefante, le enseño una foto de un elefante, una foto, y después le enseño otra foto de un elefante que tiene otro color, otra, otra forma, otra postura y te va a decir, eso es un elefante. Es más, le dibujo un elefante, le enseño un dibujo de un elefante que no, que la diferencia entre una fotografía y un dibujo es tremenda, sabe que es un elefante. Toda una máquina para que sepa reconocer desde una foto de un elefante, tienes que alimentarla con miles y miles y miles de fotos de elefantes para que la siguiente foto te diga, esto es un elefante. ¿Vale? Y ya ni te cuento con un dibujo, eso es complicadísimo, es decir, aprender de pocos ejemplos es una característica de los humanos y es muy, muy difícil de trasladarlo, es un reto que tienen ahora pues la inteligencia artificial. Hay, bueno, hay muchos retos de este tipo, ¿no? Entonces, la pregunta de esta persona era si es la creatividad o no, ¿no? Pues en algunas cosas nos ha superado pero a costa de mucho más consumo, mucha más alimentación y en otras, pues bueno, estamos años luz, ¿no? en traducción automática pues se han hecho muchísimos avances, ¿no? Hay, ahora mismo, vamos, es que una máquina puede traducir a muchísimos idiomas, un humano no es capaz de traducir tan rápido a 20 idiomas un texto de un corpus, ¿no? Entonces, pero a costa de qué, también de unos consumos, ¿no? Oye, Xavi, otra pregunta que Ángel Kille me comentaba, los protocolos en la pandemia han ido cambiando, ¿es posible con datos poco confiables y cambiantes llegar a resultados fiables? ¿La inteligencia artificial puede corregir errores derivados de los datos de campo? A ver, aquí hay uno de los retos y uno de los puntos dentro del código este deontológico es el tema de minimizar el sesgo, el bias que le llaman en Estados Unidos, ¿no? todos los datos, todo y todo algoritmo de inteligencia artificial está sesgado porque los datos están sesgados, siempre, siempre, ¿no? Lo que tenemos que tratar es de que sean, vamos, mínimamente sesgados, ¿no? Hay maneras ahora de crear datos, datasets que la inteligencia artificial puede ayudar a crearlos pues con menos sesgo, pero siempre tendrán un sesgo. Os pongo un ejemplo muy tonto, ¿vale? Por ejemplo, esto que estamos hablando de las imágenes, si yo estoy haciendo un sistema que tiene que reconocer presidentes de compañías o consejeros delegados o consejeras delegadas, ¿no? Si yo lo alimento con el 60% de imágenes, 80% de imágenes de hombres frente al 20% de mujeres, ahí va a estar sesgado, es decir, va a reconocer muchos más si hay una mujer que es un consejero delegado puede decirte que no lo es, ¿no? Es decir, hay que tener, o sea, fijaros, y ya, si ya empezamos con etnias, con historias, con vamos, o sea, vamos, tenemos que alimentar con todo, con vamos, con una delicadeza tremenda para que no esté sesgado y aún así seguramente estarás sesgado. Pero tú ya tienes experiencia, por ejemplo, el tema del lenguaje es uno de los temas más complicados en cuanto nos metemos en el lenguaje cultural, ¿no? No es lo mismo el castellano que emplean en Argentina que el castellano que emplean en México que el que empleamos en otros sitios, ¿no? Y vosotros habéis trabajado incluso los giros dialectales y los giros de las expresiones habituales de hablar en un sitio pueden significar una cosa en otro sitio otra. Sí, 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 pero bueno, eso no, yo ahí no lo meto en sesgo, lo meto en diferentes tipos de dialectos. La pregunta era más sobre eso, Sobre los sesgos es lo que había entendido, ¿no? Sí, sobre la posibilidad de que el propio inteligencia artificial elimine o corrija datos poco fiables. Poco fiables, eso es, no. Ah, bueno, no, no, eso, lo de los dialectos, diferentes dialectos, eso, 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 digamos, yo creo que es otro problema, o sea, es decir, es otro problema para resolver que tú dices, mira, esto, esto significa otra cosa en esto. Poco fiables, ya no es ni siquiera el sesgo, es que los datos estén mal, ¿no? Pues sí, la inteligencia artificial puede ayudar, de hecho, estamos publicando ahora mismo un paper para evitar ataques, fijaros lo que es un ataque para nosotros también, que se alimente con datos erróneos. Hay gente que quiere fastidiar este algoritmo, pues puede alimentarlo, darte, decirte que esto es un un elefante y es una bicicleta, ¿no? Entonces, se pueden hacer ataques a tu algoritmo alimentándolo de manera errónea, ¿no? Para que haga otro tipo de cosa que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, hemos inventado una serie de algoritmos para evitar estos ataques y vamos a publicarlo ahora en alguna revista internacional también este paper. Así que sí que se puede hacer. También te digo que yo no soy la persona más adecuada para hablarte de este tipo de papers, sino que son nuestros investigadores, que son los verdaderos expertos en cada una de las áreas. O sea, yo soy más generalista, digamos, ¿no? Nos quedan como unos doce minutos y hay aquí algunas preguntas que me están y hay como doce preguntas, o sea, que llegaremos hasta donde lleguemos. Venga. Una, Sira Laborde, Sabi, ¿trabajáis en aplicaciones de conservación medioambiental, microplástico, etcétera? ¿Estamos ahora mismo ensuciando todo con guantes, mascarillas, etcétera? Sí, Sí, sí. Bueno, eso es lo que lo que pregunta, a ver si trabajáis en aplicaciones de conservación medioambiental. No, pero hay otros que sí lo trabajan, como te he dicho, mira, precisamente para localizar plásticos en el océano, Asti y Tecnalia están trabajando en muchas cosas, en muchos desarrollos de este tipo. Nosotros, pues podríamos hacer algún algoritmo predictivo y tal, algunos de nuestros algoritmos quizás se podrían utilizar, pero en este caso concreto de plásticos, pues sé que ellos están trabajando. Bien, esto, aquí otra de las preguntas que me plantean es ¿cómo posicionarse en el debate de monitorizar a la ciudadanía? versus proteger la privacidad o la libertad de la ciudadanía. Vale, para mí este debate no debería existir, es decir, seguridad frente a privacidad no debería existir. Está claro que tiene que ser seguridad con privacidad, ¿vale? O salud y privacidad. Creo que se puede hacer. Yo desde luego cualquier app, cualquier ese seguimiento de GPS, cualquier otra o de geoposicionamiento, todo esto debería ser debería ser voluntario, seguro. Pero en este tema de privacidad que os he comentado, pues entra en juego todo esto que llevamos dos años trabajando que presentaremos en junio, pues creemos que vamos a resolver gran parte de ese problema de tener esa privacidad pero también esa seguridad. Es decir, que no quiero que salgan los datos de mi dispositivo, de esto. No quiero que salgan, quiero tener esa seguridad pero no quiero que salgan. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, pues creemos que hemos localizado una manera de hacerlo y esto lo presentaremos en junio, ya te digo. O sea, que el debate de alguna forma estaría ahí. Para mí no debería haber debate, o sea, quiero decir que yo soy vamos a decir un defensor de la privacidad de datos, ¿no? Entonces, creo que no, y estamos trabajando para que esto ocurra. Muy bien, Xavi. Esto, aquí hay otra pregunta que dice ¿cómo valoras el contraste entre el poderío de la inteligencia artificial frente a la vulnerabilidad de los seres humanos cuando un virus que no vemos nos tiene incapacitados? Una pregunta filosófica más esto. Pancar música, sí. O sea, decir que los, como has dicho, el contraste, ¿cómo lo he llamado? El contraste entre el poderío de la inteligencia artificial frente a la vulnerabilidad de los seres humanos cuando el virus nos ha mandado a todos a casa. Bueno, a ver, nos ha mandado a todos a casa pero bueno, hemos salido, o sea, quiere decir que una máquina es todavía mucho más vulnerable, la desenchufas y ya está, ¿no? Yo creo que tampoco somos tan vulnerables, ¿eh? Tampoco somos tan vulnerables pero bueno, pues sí que hay, al final no es una cosa frente a la otra, el humano frente a la máquina, yo siempre, es lo que he dicho, la máquina, la inteligencia artificial debe ser una herramienta para empoderar al humano para, digamos, como una extensión del humano, ¿no? Para ayudarte en tu vida, ¿no? No para sustituirlo, ¿no? No es un sustituto. Entonces, miremoslo así, si es capaz de una máquina detectar que hay un virus en tal sitio, pues igual podemos, puede la máquina atacarlo y que los humanos, pues bueno, pues estemos libres de esa amenaza, ¿no? No sé, no sé si te he contestado porque también era un poco filosófica la próxima. complicada, igual, eso es. Oye, a ver, me están planteando los problemas que genera la inteligencia artificial en el trabajo, en la convivencia, en la responsabilidad legal, ¿cómo ves eso? ¿En la convivencia? En el trabajo, en la convivencia responsabilidad. Yo entiendo que aquí lo que nos están planteando es decir, muy bien, la inteligencia artificial parece que va a ser un tema que nos va a solucionar una serie de problemas, pero también nos va a dar otros. ¿Qué estimación? Como todo, todas las partes cosas buenas tienen una parte mala y todas las partes malas tienen su parte buena, ¿no? ¿Qué pegas puede tener? Pues muchas también, pues no sé, toda, ¿no? Toda, todo, todo progreso tiene su parte mala, pero yo veo que son infinitamente mucho más las partes buenas que las malas, ¿no? En la convivencia, pues no sé, no sé a qué se refiere la convivencia, en el trabajo, que si las máquinas y todo esto, ¿no? Van a, yo creo que, vamos, van a dignificar muchos trabajos y van a ayudar a que los trabajos repetitivos no los tenga que hacer un humano, sino que, y que tenga más tiempo, o sea, ahí puede, yo me imagino, hay dos, dos mundos, ¿no? El utópico y el distópico, vamos a decir, aquel que las máquinas nos van a matar y nos van a ganar y otro, pues que, que casi, casi las máquinas van a hacer nuestro trabajo, van a hacer crecer las hortalizas que vamos a esto y que, bueno, si quiero lo hago yo y si no, pues bueno, que vamos a poder vivir con mucho más tiempo libre del que, del que, del que teníamos hace años y no sé, parece que la evolución va hacia eso, ¿no? Vivimos en un, en un punto de la humanidad con la mejor calidad de vida, menos pobreza, en proporción, quiero decir, o sea, claro, también, también está creciendo muchísimo el, está la, digamos, la población humana y eso, más educación, el índice de analfabetismo proporcional, pues bueno, pues es muchísimo más bajo actualmente que hace 100 años, o sea, es decir, ha habido progreso y hemos mejorado en los indicadores fundamentales, ¿no? De, ya te digo, educación, hambre, esperanza de vida, todo, esperanza de vida de ahora no es la que había hace 100 años, ¿no? Nos quedan temas pendientes que quizá la inteligencia artificial nos puede ayudar, esto que hablaba yo, ¿no? De la búsqueda de la felicidad y fijaos que no digo la, bueno, o de la felicidad, ¿no? Pero que la felicidad es tan ambigua que suelo hablar de la búsqueda de la felicidad como hablaba Thomas Jefferson, ¿no? En la declaración de independencia de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, pues, pero eso ya es otra historia, otra filosofada que yo le doy muchas vueltas a todo esto, pero quizá la máquina te pueda ayudar en esa búsqueda, ¿no? No te trae la felicidad, pero te puede ayudar. Esto, aquí hay dos preguntas que son ya las dos últimas porque muchas de las que están llegando pues de alguna forma las ha sido contestando. Una es, ¿es la bioingeniería el futuro de la inteligencia artificial? Teniendo en cuenta las posibilidades de almacenamiento de memoria y energía en células y componentes biológicos, ¿qué progresos y qué peligros conllevaría? Vale, yo no soy experto en esto ni mucho menos, vamos, yo, está claro que va a haber mucha evolución tanto en la biotecnología como en la, vamos, todo el tema del ordenador cuántico también, ¿no? Ahí, vamos, se van a minimizar, bueno, se van a poder procesar muchas más, mucho, mucho, vamos, vamos a dar un salto de gigante, ¿no? Pero sí que, sí que hablando con Rafa y usted, que es mucho, él sí que es un experto, ¿no? Pues sí que me habla de eso también, de que quizá, quizá, la inteligencia artificial como la vemos hoy en día, pues no, no pueda replicar el cerebro humano, quizá tengamos que hacer cerebros artificiales biológicos, no lo sé, pero vamos, que ahí yo, yo, vamos, no, no, no tengo, vamos, no soy un experto ni mucho menos, soy, vamos, nada, un principiante, pero, pero de primer nivel, solo del nivel más bajo, quiero decir. Bueno, y ya la última pregunta para terminar es, ¿cuál debe ser el enfoque de la inteligencia artificial en el sector público? Y me decía, aquí, Igor comenta que le ha sorprendido la versión casi optimista de la inteligencia artificial, esto, ¿y hasta qué punto el tema de las ciencias sociales tiene un papel relevante en todo, en todo el desarrollo de la inteligencia artificial? A ver, primera pregunta, en el sector público, sector público es muy amplio, o sea, puede ser desde, desde temas legales hasta en un futuro pues que haya un presidente que sea, o sea, que sus decisiones se basen en datos, ¿no? En datos y en vamos a buscar lo mejor para todos, ¿no? En lugar de pensar, pues bueno, pues de ganar al adversario o lo que sea, ¿no? Es decir, mira, que exista una máquina que procese todos los datos y diga, mira, esto es lo mejor objetivamente para todos, ¿me explico? Todas estas decisiones que estoy tomando, ¿no? El sector público, pero bueno, esto está muy lejano, pero ya te digo que el sector público, si hablamos de, el sector público también es el, la consejería o el ministerio de, ¿no? De salud, ¿no? Salud, educación, temas legales, se pueden hacer, vamos, incluso un juez, o sea, cómo puede, todos queremos eso, ¿no? Es como, es como tener un bar, ¿no? El bar en el fútbol, Que a muchos no les gusta porque pierde todo el, todo el, ¿no? Lo que tenía el fútbol antes, pero es que es mucho más justo, ¿no? Que haya, que haya, que haya esto, ¿no? Entonces, pues, se puede aplicar a todo en el sector público. La segunda pregunta, ¿cuál era? Era sobre... El tema de las ciencias sociales, ¿qué papel juegan en, en todos estos tratamientos de inteligencia artificial? Las ciencias sociales, joder, es que... Entiendo que serían, las formas de conducta, las... Por ejemplo, en el tema del coronavirus, no es lo mismo sociedades acostumbradas a relacionarse mucho y con muchos valles, por decir algo, que otras sociedades donde el tema está un poco más... viven más aisladamente, etcétera. Hombre, es evidente que no es lo mismo estar en sitios donde, en pueblos, en... que en Madrid, ¿me explico? Es decir, no tiene nada que ver el grado de, digamos, de aislamiento que tiene o el grado del... Bueno, el R0 será muchísimo... O sea, hay ciertos indicadores que serán totalmente diferentes en uno y en otro, pero eso se puede medir. No sé. No sé. O sea, quiere decir que, evidentemente, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? En el tema de... Por ejemplo, en el coronavirus. No sé si hablaba de eso, pero si es así, pues, hombre, evidentemente, hay que tener en cuenta todos esos valores. O sea, pero vamos, ciencias sociales que se aplica a todo, ¿no? O sea... Bueno, Javier, Uy, Xavi, yo creo que, jo, te hemos exprimido bastante. Hay más preguntas, pero ya no nos da tiempo. Vale. Y lo que sí te anuncio que intentaremos estar contigo antes de el punto de singularidad de 1945. Hombre, ojalá. Para que nos puedas decir la que se nos avecina con este cambio, ¿no? Bueno, yo encantado, encantado de a ver si podemos hacer la siguiente, pero en persona. Eso. Eso. y nada. Y eso, eso es. Porque también eso, vamos a... Necesitamos el contacto humano. Eso es. Oye, pues agradecerte y un aplauso virtual para Xavi y su magnífica ponencia. Es que ricasco. Es que ricasco, Sueri, y nada, pues nada, pues cuando queráis hacemos otra, ¿vale? Venga, es que ricasco. Venga, el arte, agur. Agur, agur. Bueno, finalizamos la reunión ya, señores. Eso es. Venga, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.